¡Suscríbete al canal! 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 dado para que tengan mayor cuidado en los cuidados de esas personas supongo que esa es una salida política y populista porque simplemente si procede un juez va a decir que sí, todo el resto es un cuento que están haciendo ojalá que no tengan que demandar a nadie que no se muera nadie, que no hayan fallas me imagino que eso viene por el problema de cada uno con los asilos sí, pero fue por el enfoque mal que les dio públicamente, no fue por el hecho de que fue por el enfoque y el brincadero que él tenía, pero en este caso no es bueno para mí acicatear la demanda ayudarlo y darle vuelta porque realmente ese es la mitad del problema de nosotros, que el mundo quiere demandar a alguien que por todo queremos demandar exacto, y eso no es así los dominicanos tienen que hacer una cosa para no demandar, primero asegurarse asegurarse que su segunda generación vaya a la universidad exacto pague sus impuestos y no caiga preso y ya usted es un hombre de primera dentro de dos generaciones vámonos ahora para el patio me fui para Santiago en Santiago Santiago, caballero sí, tú sabes que ayer pasamos lo de la señorita ministra de de la juventud y su padre el rector del instituto que salió que tenía hasta el gato de la casa cobrando ¿recuerda? sí, Dios mío hoy lo vamos yo creía ahí cada día yo ponía palabras me molesta porque yo creía que esto tenía que ver con seriedad no, no, no hoy me voy con una familia que yo conozco bien todos son mis amigos pero hay que decir la cosa como son era familia Díaz en Santiago ponme si tú puedes cuando tú puedas Víctor mira Daisy Díaz que es la que más rango ha llegado en esa familia regidora gana 250 mil pesos ¿verdad? rodando pero tenemos a María Díaz que es la directora regional Marieta doña Marieta que es la directora regional de educación allá en Santiago en el Huacalito ella gana 170 todos son hermanos Ercida Díaz cobra esa señorita Ercida Díaz siempre ha sido mi amiga pero tengo que decirlo ella cobra en la cancillería 125 Johnny Díaz es el director del INVI en Santiago gana 180 la señora Sobeida Díaz es la encargada de educación de la GGI y gana 130 mil y esa es una señora es una señorita o señora sí señora la que tiene la cachucha con los lentes y la cachucha sí es una señora y hembra sí yo me confundí también pero tuve que tuve que hacer mente a ver quién era pero después me acordé Moisés Díaz Moisés Díaz es técnico distrital de los técnicos distritales de educación gana 95 y el otro es el encargado del INACI en Santiago que gana 80 mil pesos mira esa gente dice que ha ido bien que bueno arriba el PRM arriba el PRM ahí están cobrando todos verdad pero tenemos desde ayer los médicos que están en primera línea del COVID que todavía no lo han pagado hace seis meses pero tampoco tenemos los médicos que cancelaron hace seis meses le han dado sus prestaciones y no hay dinero y ayer vimos cómo estaba el problema en en el instituto superior y en y en la juventud hoy vemos cómo está Santiago y no hay dinero Rolando no tengo nada que decir no tengo nada que decir no tengo nada que decir cómo que tú no tienes nada que decir no bueno es una realidad no hay dinero pero no tengo nada que decir yo te yo te decía a ti que no me ha gustado el precedente de la señora que se quitó la ropa frente al palacio hoy va un grupo amenazando a las 11 de la mañana con ir al lobby de 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 obra pública con poca ropa pero pero allá allá en Santo Domingo pero hombres mujeres para que le paguen su dinero mujeres no que se quiten todo lo malo que hay mujeres y hombres ah no Tigera no Tigera no 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 déjense de eso a los hombres no le luce eso pues el partido es raquiñoso como van a ponerse a eso no 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 que no es más el que haga esto con los botes no le den nadie y lo metan preso mujeres hay otra cosa porque las damas hay que respetarlas por dios y el cuerpo de las damas se debe siempre conservar tal vez así le paga las prestaciones tu permita no hay que darse la hay que darse otra cosa rolando ayer decíamos en el programa de la mañana de la huelga que guardo huelga suero puso ahí llevó a su médico al lobby de de salud pública parece que no se desayunaron bien porque hubieron dos damas médicos que se fueron para atrás de mayar ese julepe no es fácil eso no es para todo el mundo porque guardo va con tu opinión en los bolsillos como rogelio y tira y corta y hace pero guarda rogelio y y hubiere tienen un posgrado en eso si le cayeron atrás guardo sabe que ese es un relajo de nosotros que él es un es uno de los de los sindicalistas no defensores de su clase que con más ahínco si 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 cuando tú hablas fuera de cámara una persona muy muy íntegra y muy respetuosa yo lo saco yo con rogelio no lo comparo nunca y con el otro menos no pero tú hablas con rogelio fuera del aire si yo lo conozco rogelio tú tienes que llevarle llevarle ritmo yo lo conozco a los tres yo lo conozco a los tres especialmente aguardo porque es contemporáneo mío ok un poquitico más joven me voy a ir temprano a la pausa comercial porque tenemos un invitado de lujo tenemos el doctor la antigua para darle todo ese espacio que se merece el doctor la antigua porque tú sabes que no es fácil tener el doctor la antigua con nosotros con todas sus cosas que tiene que hacer el diario y que todo el mundo quiere consultar con el doctor la antigua hay eso no hay duda uno de los dominicanos uno de los dominicanos prominente de verdad que vive aquí en Estados Unidos y que tiene siempre algo positivo que decir bueno pues después de la pausa venimos con el doctor Rafael la antigua aquí en el informativo New York pausamos por qué fibrasina es la fibra de la familia sencillo fibrasina es buena para el abuelo para la abuela para el padre para la madre para el hijo para la hija para los adolescentes para los niños mayores de 10 años para una digestión eficaz para regular el estreñimiento de una manera natural sin cólicos no dolores sin emergencias sin apuros fibrasina no puede faltar en tu hogar fibrasina la fibra de la familia pídela ya el crecimiento de las ventas online es imparable de hecho solamente el año pasado el volumen de ventas generado por el comercio electrónico ascendió a 3.55 billones de dólares estas cifras demuestran que cada vez más gente compra por internet sin embargo es posible que te resulte complicado crear una tienda online desde cero en este caso tienes una alternativa mucho más accesible el dropshipping es una forma de comercio electrónico en la que no hay que asumir los riesgos propios de los comerciantes convencionales por eso el dropshipping se presenta como una forma de negocio muy ventajoso ya que los dropshippers no tienen que soportar ni los gastos de almacenamiento ni tampoco se descapitalizan adelantando más dinero de la cuenta toda mujer quiere lucir piernas esbeltas y hermosas pero las terribles venas varicosas son una pesadilla y nos causan trastornos de salud en Metropolitan Bain y Static Center el doctor Adam Goldman con más de 20 años sirviendo a la comunidad hispana tiene el tratamiento más efectivo un método especializado rápido y con excelentes resultados llámanos al número en pantalla no dejes de tus venas que te tenga de confianza en New York Metro Bain para inmigración para negocios para accidentes para divorcios corte de familia y defensa criminal Manuel Portela tu abogado mi abogado estás pensando enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana superwow.com tu supermercado en línea lo hace fácil desde tu celular tablet o computadora en cuatro sencillos pasos elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad agrégalo a tu carrito y cuando termines pasa por nuestra caja virtual pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la República Dominicana así como el método de pago que vas a elegir y listo así de fácil rápido y seguro en menos de 72 horas tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana por tan solo $19.99 ya no más trabajo llenando cajas de alimentos ni largas esperas envía todo lo que quieras desde la comodidad de tu hogar a través de superwow.com tu supermercado en línea presentamos el Cool Turtle el adaptador ultra cómodo para máscaras que crea un espacio protector fresco y transpirable entre tu máscara y tu rostro simplemente deslízalo debajo de cualquier máscara e inmediatamente sientes el refrescante aire que rodea tu rostro el diseño ergonómico suave y cómodo de Cool Turtle reduce inmediatamente la fricción de la máscara lo que te permite respirar y hablar cómodamente llama ya y obtén no uno ni dos sino tres Cool Turtles por solo $10 ordena ya y te enviaremos dos Cool Turtles más gratis sin cargos absolutamente gratis además puedes obtener un paquete de 10 máscaras faciales de 4 capas solo paga un cargo por separado esta oferta no está disponible en Amazon obtén el verdadero Cool Turtle ya llámalo 1-800-921-3420 así que llámalo 1-800-921-3420 ya bueno continuando con nuestro programa en el día de hoy Rolando tenemos un invitado de lujo un invitado que siempre está en nuestro programa nos trae cosas nuevas y yo no sé pero todo lo que él dice se da todo lo que él dice se da eso es muy verdad eso es muy cierto especialmente el doctor Rafael Antonio la Antigua Siria va a estar conversando con nosotros en relación como habíamos requerido hace unos días porque queremos luz a ver qué es lo que está pasando en este momento así que démosle la bienvenida buenos días buenos días doctor la Antigua buenos días Luis buenos días Golando un placer estar con ustedes en esta mañana ya de primavera y muchas gracias por la invitación de entrada quiero decirle que ya yo cumplí me vacuné tengo mi cartoncito aquí en los bolsillos felicitaciones 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 es un grupo privilegiado o sea hay 110 países que no han puesto una vacuna incluyendo nuestro vecino país de Haití y no se entiende de que hasta que no compramos con esa misión de vacunar a todo el mundo todos estamos a riesgo o sea no es solamente vacunar un país y aquí las grandes potencias se están perdiendo o sea si no vacunamos a todo el mundo van a surgir variantes y esas variantes puede ser que no protejan a uno con la vacuna actual entonces significa que no hacemos nada con protegerlo nosotros si no protegemos a los demás doctor hablando de eso ahora a principio de abril ya la semana en pocas semanas la ciudad de New York ha anunciado en el día de ayer que va a aumentar la capacidad de fanáticos en los estadios que va a aumentar la capacidad de usted está en los restaurantes ya tenemos desde el lunes pasado los estudiantes en las escuelas en vez de estar en de 6 metros de distancia están a 3 metros de distancia es que ya estamos teniendo la vacuna está teniendo su efecto o estamos muy rápido para abrir todo esto hay algunas cosas de esta que no se conocen de epidemiólogos la están investigando por ejemplo a nivel de escuela ¿no? muchos condados y muchos estados que mantuvieron secuelas abiertas encontraron que el nivel de transmisión realmente de los niños hacia los maestros era muy bajo de punto 05 o sea que de ese punto de vista tiene sentido mantener las escuelas abiertas o sea a pesar de que las nuevas variantes parece que ataca mucho más a las personas jóvenes o tiene sentido con el asunto de los restaurantes y con el asunto de los estadios hay que ser cuidadosos y se mantiene realmente lo que ya se ha dicho que la gente se mantiene dentro de sus burbujas o sea que la gente se mantiene junto solamente la gente que está junto con ellos y a lo demás se mantiene el crecimiento social y la gente todo el tiempo tiene su mascarilla puesta el cuidado con el consumo de alcohol el consumo de comida y los estadios si eso pasa entonces hay cierta seguridad ¿no? la preocupación nuestra en este momento es que los números que estaban bajando se han estancado inclusive en la ciudad de Nueva York en los últimos 3 días los números han estado subiendo ¿no? porque ya vamos a tener con una variante nueva que ya tenemos la de Brasil aquí en New York bueno aquí hay en New York hay 6 variantes en este momento imagínese usted o sea tenemos África del Sur tenemos la Inglaterra que era más predominante en este momento la de Nueva York la más predominante los mercenarios latinos ¿no? tenemos la de Brasil y tenemos dos de California además la de Nueva York o sea que hay 6 variantes ya en la ciudad y surgirán otras ¿no? o sea no hay ninguna duda alguna de ellas con cierta preocupación por el hecho de lo que pueden causar o el efecto que pueden tener en contra vacunas se ha demostrado que tanto la variante de Brasil como la variante de Nueva York como la variante de África del Sur son despreocupaciones porque porque hay una disminución del efecto de las vacunas en ellas no significa que no sea efectiva porque uno consigue con Pfizer con Moderna el 95% de estas vacunas la única que se probara contra una variante realmente ha sido el caso de Johnson & Johnson porque Johnson & Johnson se administró en tres países Johnson & Johnson se administró en Estados Unidos en Brasil y África del Sur y se demostró que Johnson & Johnson que baja su efectividad con las variantes brasileñas y contra la variante de África del Sur todavía protege un 80% de los casos ¿y por qué una sola es Johnson & Johnson doctor? ¿por qué una sola? porque es hecho de una forma diferente o sea cada uno de estos vectores son diferentes Johnson decidió utilizar un vector que es que se utiliza en las vacunas normales que es que se utiliza por ejemplo en la vacuna de influenza que utilizan ese vector diferente de utilizar mensajeros ARN que fue lo que utilizó Moderna y Pfizer o utilizar el vector que usaron los chinos o los soviéticos y decidieron que iba a utilizar un vector diferente y utilizar el vehículo el vector del vehículo que lleva la vacuna no al cuerpo o sea utilizar este vector diferente pues una sola vacuna de mucho más fácil de administración también porque es una vacuna que no requiere los modelos de manejo que requieren Moderna y Pfizer AstraZeneca que aunque dos vacunas también también tiene esa ventaja de que es una vacuna que puede usar en países tropicales una vacuna que mantiene estabilidad o sea una refrigeración por varios días bueno pero doctor vamos a hablar en términos estadísticos más directos Estados Unidos cuánta gente se ha vacunado aquí por ejemplo y cuánto es el número real de lo que se llama la inmunidad del rebaño a partir de qué número uno puede sentirse seguro Estados Unidos está vacunando 2.5 millones de personas todos los días no acuérdate que es por grupos no todo el mundo es elegible a la vacuna este New York que está vacunando 1 a 200 mil personas todos los días te voy a decir los datos más claros Estados Unidos vacunado la primera vacuna ya unas 160 165 millones de personas que por lo menos tienen una dosis de la vacuna que tiene una protección de un 80 a un 90 por ciento ¿por cuánto tiempo? a los 15 después la vacuna ¿pero por cuánto tiempo tiene la protección? si después de dos vacunas nosotros sabemos que por lo menos por seis meses las personas están protegidas en este momento se está contando el tiempo estamos contando desde el momento que se comenzaron a hacer investigaciones y siguiendo a estas personas y viendo a ver quiénes se contaminan o quiénes se contaminan y hoy en día las personas que fueron vacunados en los meses de septiembre y octubre todavía mantienen protección esta fue la persona que tuvo en los movimientos todavía mantiene protección que lo hace ellos inmunes a no tener esta vacunación pero se sigue hablando más luego en esto ¿no? de un refuerzo la ciudad de Nueva York la vacuna es efectiva después de las 28 días después de la segunda dosis todavía no es cierto 15 días 15 días por la segunda dosis aquí una protección de 95 en Nueva York se ha vacunado 5.5 millones de personas en el estado ¿no? de estos 2.8 millones tienen ya una dosis acuérdate que no todo el mundo ha sido elegible para la vacuna nosotros podemos decir que en ciertos grupos ya existe unidad del rebaño ¿en quiénes? en los funcionarios de salud en los funcionarios de salud por ejemplo están vacunados los servicios entre los médicos en ese grupo más del 80% están vacunados hay unidad del rebaño en eso ¿en quiénes? en la persona de más de 65 años en la ciudad de Nueva York más del 70% de la persona de 65 años delante están vacunados o sea tienen unidad del rebaño y bueno es un grupo que todavía no hemos llegado ahí es un grupo que comenzó no hace tanto tiempo y como en tu caso muchos de ellos solamente tienen una sola vacuna ¿no? o sea que entonces o sea pero la idea es que para junio tengamos la oportunidad de tener 75 a 80% de todo el mundo vacunado y que para julio alcancemos esa inmunidad del rebaño si no surgen variantes nuevas y esperamos eso por eso es la y por eso la premura de agilizar la vacunación mientras más rápido nos vacunamos más fácil evitar que surjan nuevas variantes es mucho más fácil de durar de cerca de 300 millones el 80% de la población norteamericana es cerca de casi 300 millones casi 300 millones y ya tenemos ahora mismo 75 y tú dices que de a julio bueno tiene sentido cronológicamente tiene sentido que se pueda hacer porque tenemos tres vacunas actualmente tenemos tres vacunas actualmente y tú dices que estamos vacunando 2.5 millones por día estamos hablando de tres meses estamos hablando de que se pueda y yo me sigo que van a subir a 3 millones por día cuando estás hablando de eso estás diciendo que 3 millones por día tú vas a tener oportunidad en 90 días de vacunar 270 millones personas 270 millones más los 50 que ya hay bueno seguro llegaremos ahí la gente tiene que ponerse en el verano vamos a comenzar a vacunar los jóvenes de 15 18 años como tú sabes una vacuna perdón hay un tema escúzame que tú sabes que se me olvida a ti no se te olvida nada porque tú te acuerdas de cosas que yo no me acuerdo en alemán tuyo esa barriada de San Carlos por ahí que yo no me acuerdo la de eso creo que ahí yo mientras cuando yo tenía que hacerme mi trabajo la segunda parte de mi de mi asunto de era por la ingles que me iba a poner un stand verdad oye lo que pasó el lunes no se pudo el martes tampoco y el miércoles tampoco y me lo aplazaron porque me argumentaban que el hospital no tenía cama vacía en cuidados intensivos y en recovery room entonces yo dije pero ven acá y qué es lo que pasa aquí en este hospital que están ocupados tantas cosas la segunda vez que voy me meto hasta un cubículo y veo hay 30 cubículos en el primer piso y hay 28 ocupados por gente que se van a hacer cirugías que tienen que ver con lo mismo entonces yo digo qué es lo que pasa en Nueva York y en el New York Hospital en particular hay tanto flujo de gente ha cambiado eso yo me imagino que están atrasado por el problema de la pandemia que no se podía hacer nada de eso me imagino eso es lo que yo que no sabe por qué por qué muy prácticamente Luis por mucho tiempo por ejemplo acuérdate nosotros somos no solamente un hospital local un hospital regional y un hospital global por mucho tiempo nosotros no estuvimos aceptando pacientes globales porque todos esos procedimientos electivos de los pacientes globales o sea se dilataron y se han comenzado poco a poco a poner estos pacientes en el calendario de operación ya junto con esto con lo local y con lo regional ha hecho precisamente eso y no es que hemos salido de la pandemia todavía nosotros ya tenemos 25 o 30 camas intensivos con pacientes que están entubados o sea con pacientes que están en proceso de ser entubados por el COVID o sea que no es que hemos salido no tenemos 200 pacientes intensivos como tuvimos en el pasado pero tampoco no estamos fuera o sea el hospital mantiene un censo de 100 120 pacientes o sea con COVID interno como usted ahora mismo estamos con el semáforo en verde en los hospitales no no estamos en los hospitales sin semáforo verde ni siquiera en amarillo ¿están en amarillo? no, no, no no, no no estamos en amarillo ¿están en amarillo? en amarillo estamos rojos todavía todavía no hay ninguno otro baja pero nosotros vemos y nos cubrimos de la misma forma todavía todo el que entra al hospital a ver un médico se le toma temperaturas se le pregunta si ha viajado si tiene síntomas de COVID se aísla tiene un cuerpo de aislamiento y se hace ese cuerpo de aislamiento o sea se ve por médicos que sean especiales que sean sensados en COVID o sea que no estamos en esa época todavía un tercio de los pacientes del hospital se manejan a través de telemedicina para manejar que se llegan al hospital y mantener la distancia social o sea que no todavía nosotros estamos manejándonos como estamos en el medio de una pandemia yo te hago una pregunta porque tú sabes que tenemos dos días que la temperatura ha ido subiendo no tenemos ese frío y nosotros que andamos en los barrios latinos vemos un preverano que puede traernos un rebrote para atrás porque la gente se está olvidando de todo de todo están subiendo los trenes en mayoría las cuaguas llenas repletas la gente en las esquinas con una silla sentada y una música no podríamos nosotros volver a lo que está pasando ahora mismo en Europa por ejemplo bueno pasa en Europa pero está pasando en Brasil y en Colombia también o sea bueno los números que se estabilizaron semana pasada han estado un ligero aumento en esta semana y eso es precisamente lo que tú decías Luis dame este número de ayer ayer hubieron 3.500 casos positivos solamente en cuatro condados entonces en Queens Brooklyn Manhattan y el Bronx ¿no? Queens todavía no hay mil casos Brooklyn ayer tuvo 1.200 casos positivos o sea en el vecindario de nosotros ayer tuvieron 250 casos positivos en Norte Manhattan 250 casos positivos y eso es muy cuando tú dices que el 20% de eso termina en la emergencia no estamos hablando de 45 pacientes en la emergencia tú dices que de esos el 50% está siendo admitido ahora 25% admitido y el 5% va intensivo ahora los 10 o 15 pacientes intensivos todos los días nuevos a pesar de la vacunación porque hay gente que no se ha vacunado la gente está equivocada con la vacuna la vacuna un 95% pero usted tiene un 5% de riego sí tú viste el actor mexicano de la Televisa ¿no? que vino a quitar su dinero sí y el director de contenido de Univision y TV Azteca ayer que se había puesto la vacuna se puso Pfizer se fue se contaminó y murió o sea bueno la primera vacuna no te protege ¿no? nosotros sabemos eso claro que sabemos que dos vacunas dos vacunas después de 15 se han vuelto las dos vacunas dos vacunas o una de Johnson & Johnson si te protege en contra de dos cosas en contra de ser hospitalizado y en contra de la muerte o sea no hay pacientes no hay pacientes con dos vacunas que hayan sido llevados a ICU a prueba intensiva o que hayan muertos después de que se ha vacunado o sea que es la importancia de la vacunación ¿no? ¿qué sucede también? acuérdate que la persona vacunada alberga el virus tú puedes estar confinado haberte vacunado y tú tienes el virus en la nariz y en el ancefalinge ¿qué es lo que tú haces? a uno que va a estar vacunado tú lo puedes contaminar lo que le pasó a Adriano Espaillat que se vacunó dos veces pero se contaminó en el problema este del 6 de enero sí y no tuvo no tuvo síntomas por supuesto pero acuérdate que él se contamina inmediatamente el mismo día que se pone la segunda vacuna sí sí todavía no tenía protección la primera vacuna obviamente lo protegió en parte de no tener síntomas no tuvo síntomas en absoluto gracias a Dios ¿no? eso pasó pero lo importante es en una conversación que si él la pasó mejor y bien porque tenía las dos vacunas sí eso es verdad y Anthony Fossey se lo dijo a él Anthony Fossey le dijo a él tú eres dichoso porque con tu edad hombre o sea tú fuiste dichoso no tuviste síntomas porque estuviste vacunado y te voy a decir las personas al veor de él que no se había vacunado pues tuvieron que nosotros sabemos que tuvieron este COVID positivo todos tuvieron síntomas y él no tuvo síntomas o sea que epidemiológicamente le dice a ti eso de que las vacunas se protegen doctor bueno usted me ha hecho aquí con las presiones que no fallan cuando usted me dijo a mí en 15 días va a empezar a bajar bajo cuando usted me digo ahora bien podemos decir que de aquí al 4 de julio día de la independencia de Estados Unidos podemos ya estar un poquito respirando lo mismo se estabiliza son 90 días son 3 meses son 270 gente que va a estar vacunado 200 millones de gente que va a estar vacunado lo que yo creo que lo mismo se estabiliza yo creo que vamos a ver mucho más personas jóvenes o sea el trabajo con los jóvenes en este momento de que se entre la vacuna esta variante se afecta mucho más a los jóvenes y a los niños o sea que yo creo que vamos a cambiar lo que está pasando ya tú no ves los envejecientes en los hospitales ellos tienen unidad de arrebato o sea el 33% de los muertos lo aportaron los nursing homes los oficios en este país ya tú ves que en este momento son menos del 1% de los pacientes que mueren con COVID porque están protegidos porque ya tú no les ves sentido yo creo que hay mucha gente joven en eso yo te platico a ti que el temor es yo no creo que otro va a tener lo que tiene Colombia y Europa Europa ha cometido una equivocación y que es que pagó la vacunación y se han peleado entre ellos en esta situación que me iban a administrar a Seneca y eso lo permitió a ellos realmente especialmente en Londres esa área que el B117 que era variante el de la terra se elevara a niveles altos y por eso tienen ellos muchas ocasiones en este momento yo no creo que los números otros se van a estabilizar en el verano pero yo te pronóstico a ti que para octubre nosotros vamos a tener una cuarta hora ya que estamos hablando ya que estamos hablando de política ahí hemos metido la política de lado yo tengo algunas preocupaciones evidentemente el manejo de la crisis ha afectado al gobernador del estado de Nueva York ¿verdad? y eso se tiende a otras cosas al país tuyo a la República Dominicana el mío el de Luis también ha sucedido pero de pronto nos vemos con una imagen que nos pareció rara que yo no sé si es de la política o si es de la campaña o si es de la ¿sabes qué? la gente de un grupo político está diciendo que el presidente Fernández fue a visitar a Jaime David a Jaime David a Jaime David y ponen una foto de hace cinco años entonces a mí me dicen que él está entubado que tiene un problema de que le pusieron un estén ¿qué tú sabes de eso? porque tú tienes relación con todo el mundo esa foto esa foto el 30 de junio del 2016 cuando Jaime David tuvo el accidente aéreo en el helicóptero y mírenlo ahí ese fue cuando ese fue el 13 de junio perdón del 2016 digo hay algo que te llama atención para saber de que esa foto es nueva ¿qué le llama usted la atención de saber que esa foto es vieja? Jaime David está sentado no está acostado ni tiene los aparatos que se le ponen a la persona postoperatorios cuando le ponen el estén y que tiene problemas del corazón y eso no queda intensivo eso no queda intensivo que están más viejos no, no, no que es muy fácil de tratar no es verdad que el presidente Fernández vaya a visitar un paciente de alto riesgo como es este y que se me da más cariño y que se me da más cariño o sea ¿quién es el hablador en este caso? ¿quién es el hablador? ¿quién es el hablador que le tiró? este es el hablador que le tiró esa foto está bien yo sé que no me gusta meterse el lobo aquí yo no estoy para el mundo te voy a decir de nuevo yo creo el hecho de que lo más seguro es que se puso un estén tú has estado en intensivo o sea que tú no estás en intensivo necesariamente porque estás grave o crítico es normal que una persona de más de 60 años que no se pone un estén tú lo observe por 24, 48 horas en un intensivo yo creo que es el caso lo más seguro si no salió ayer lo más seguro que va a salir en intensivo él fue ingresado por dolores fuertes en el pecho y el dolor fuerte en el pecho le hace una cateterización le encuentra que tiene realmente o sea una estenosis en una arteria coronaria se le pone un estén y ya se acabó o sea no pravix de ahí en adelante se la va a poner y su tratamiento pasó y que la epidemia y debe estar bien o sea que yo no tengo ninguna duda de que él está estable y debe estar estable es algo que conozco la parte política la más importante ¿no? Bauta ¿sabes? es un discípulo de Jaime David un discípulo de Jaime David y es muy connotado que el que este Fernández aunque fue su vicepresidente haya ido a visitar yo mismo dije ayer Rolando esa foto a mí no me da porque no, no porque te debe dar hay división de la altura tuya lo de abajo 45, 60 días donde terminas a mi David en dos meses cuando Jaime David te estaba yo te cuento a ti que es mi vida porque ya Rolando prometió para donde yo no quiero llevarlo usted no, no, no te cuento sin embargo yo te cuento que es que es que es este Fernández lo dijo ayer Rolando yo me voy a subir de entera porque si me ando peleando no, porque el presidente del PRD durante mil años pero espérate que yo al señor antiguo aquí lo quiero como el científico que es la parte política la hacemos en pensamiento propio porque es que yo quiero mantener porque yo sé cómo es la gente allá afuera yo sé mi negocio Rolando me dice que me va a invitar a hablar de las tres causales a pensamientos propios ¿Usted está de acuerdo con las tres causales? 100% yo llego más allá yo estoy de acuerdo con el bebé de la mujer a decidir sobre su cuerpo o sea yo llego mucho más allá las tres causales se quedan cortas muy cortas bueno doctor gracias por estar con nosotros no se me pierda antes de eso yo llego un segundito ya que lo dijiste Rafi ven acá tú crees que nosotros que tiene sentido la propuesta del presidente del presidente Binader de someterlo a un referéndum para ver lo que dice la población como una medida salomónica eso es lo que es una medida salomónica acuérdate que el presidente Binader que es un fiel católico ¿no? y una vicepresidente que viene a la Pucamayma o sea su vicepresidente viene a la Pucamayma o sea el señor que él lo ha hecho precisamente va a salir a salomónica cuando él dice bueno yo sigo de acuerdo con las tres causales yo entiendo que este es un tema muy difícil de manejar es decir inclusive está diciendo a sus diputados y a sus senadores tengo mucha atención yo estoy bajando línea cuando él deja cuando él deja cuando él deja que suministre firme una carta y cuando deja que suministre la juventud se aparezca realmente en la tienda verde está mandando mensajes porque o sea es obvio es obvio para mí ¿no? y él está diciendo esto es lo que mi partido propuso yo tengo que mantener ciertas relaciones con la iglesia católica la iglesia evangélica y para mantener esas relaciones yo voy a gobernar desde el medio lo que mi partido propuso es decir eso aunque yo sigo de acuerdo con las tres causales de acuerdo con esto hacemos referendo como tú decías con una salida salomónica para que se pueda que decida Luis está consciente de que 65% de los mexicanos están de acuerdo con las tres causales y él está consciente que el periodo no hay ninguna duda que va a pasar ¿entiendes lo que está haciendo? yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí sin embargo a mí hay algo que me preocupa ahí porque como que no lo veo todo claro yo he estado promoviendo referentes yo pudiera decir eso se lo dije yo a Luis hace un año eso se lo dije yo pero está bien mira oye Mesto Rolando tengo que nada más tengo 30 segundos está bien está bien está bien pero yo quiero que me digas que finalmente para tratar de exprimir si si hacen el referendo ¿tú crees realmente que el pueblo va a aceptar los resultados del referéndum la iglesia y la clase civil? la iglesia nunca va a aceptar ningún referéndum creo que ese es un referéndum por primera vez en el país ya mientras acepta los precedentes y va a tener que ser aceptado especialmente por los dejadores ahora hay que ver si la República Dominicana cuenta con los recursos de hacer un referéndum antes del 24 es un país y no estamos comprando no compramos vacunas 10 veces a la mierda a todos muchas fueron regaladas Rolando no venga a decir que fueron de dónde ¿cuál? no los chinos mandan 50 mil 21 millón no es lo que regalan nada ese año para que le da todo el mundo y la gente ya está vendiendo 25 acuérdate acuérdate que es un país tan rico que 110 países en el mundo no están vacunando y ya tenemos nosotros más de 100 mil personas más de 100 mil personas más de un millón de personas con una vacuna ahí tenemos razón y hay que felicitar al gobierno dominicano no hay ninguna duda han hecho un día gracias y yo quiero que no se me piden tanto ese es mi programa y usted se viene venido aquí yo sé que tiene mucho trabajo ahí en Colombia pero manténganlo informado porque es que usted quiere querer a la gente cuando usted habla Luis Golando muchas gracias buen día buen fin de semana y es una excelente semana santa acuérdense mascarilla distanciamiento social pueden comer la bichola con dulce pero dentro de su burbuja así es y que no me la manden que no me la manden con galletitas de la de ahora ay Dios mío nos vemos gracias señor Antigua nosotros pausamos y regresamos con el final del programa en breve toda mujer quiere lucir piernas esbeltas y hermosas pero las terribles venas varicosas son una pesadilla y nos causan trastornos de salud en Metropolitan Benny's Teddy Center el doctor Adam Goldman con más de 20 años sirviendo a la comunidad hispana tiene el tratamiento más efectivo un método especializado rápido y con excelentes resultados llámanos al número en pantalla no dejes de tus venas que te tenga de confianza en New York Metro Vein Hola soy el doctor Polanco y quiero hoy darles las gracias por el apoyo rotundo que le han dado a Fibracina la fibra que tu cuerpo necesita la fibra de la familia hoy le presento parte de la familia Fibracina tenemos antidiarréicos antialérgicos antigripales antiácidos medicina para los niños los adultos los ancianos para toda la familia a partir de hoy pide guardián el guardián de tu salud tan hispano como tú en tu supermercado en tu farmacia en tu tienda favorita guardián única en su plaza ¿Estás pensando enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana? superwow.com tu supermercado en línea lo hace fácil desde tu celular tablet o computadora en cuatro sencillos pasos elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad agrégalo a tu carrito y cuando termines pasa por nuestra caja virtual pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la República Dominicana así como el método de pago que vas a elegir y listo así de fácil rápido y seguro en menos de 72 horas tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana por tan solo $19.99 ya no más trabajo llenando cajas de alimentos ni largas esperas envía todo lo que quieras desde la comodidad de tu hogar a través de superwow.com tu supermercado en línea Hola te saluda Negro Santos de Santo Domingo Invita y vengo a recomendarte que si necesitas los servicios de un abogado utiliza los servicios de Manuel Portela llamando al 212-927-7363 La República Dominicana es un país que está comprometido por incentivar y fomentar el crecimiento de los negocios para crear una empresa en República Dominicana el primer paso es hacer registro del nombre comercial solicitándolo ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual o NAPI El siguiente de los pasos para constituir una empresa se trata de elaborar los estatutos sociales Para ello necesitarás asesoría de un profesional del derecho Este dice y aclara por escrito el nombre de la empresa la dirección exacta a qué se dedicará y el sello de un notario público Se procede al depósito ante la Cámara de Comercio y Producción Después de realizado el depósito en un periodo de 5 días usted tendrá un certificado de registro mercantil emitido por la Cámara de Comercio Presentamos el Cool Turtle el adaptador ultra cómodo para máscaras que crea un espacio protector fresco y transpirable entre tu máscara y tu rostro Simplemente deslízalo debajo de cualquier máscara e inmediatamente sientes el refrescante de aire que rodea tu rostro El diseño ergonómico suave y cómodo de Cool Turtle reduce inmediatamente la fricción de la máscara lo que te permite respirar y hablar cómodamente Ahora puedo respirar con Cool Turtle no más sudor Es como si no tuviera una máscara Llama ya y obtén no uno ni dos sino tres Cool Turtles por solo 10 dólares Ordena ya y te enviaremos dos Cool Turtles más gratis sin cargos absolutamente gratis Además puedes obtener un paquete de diez máscaras faciales de cuatro capas solo paga un cargo por separado Esta oferta no está disponible en Amazon Obtén el verdadero Cool Turtle ya Llama al 1-800-921-3420 así que llama al 1-800-921-3420 ya Rolando tremenda participación del doctor en nuestro programa en el día de hoy Siempre se nos quedan cosas Siempre se nos quedan cosas por el tiempo pero tremenda participación y precisa Así es Rolando ya tenemos que irnos hoy a las 6 de la tarde estoy en New York Decide hoy tendremos a Idani Rodríguez que viene a hablarnos de la candidatura a la alcaldía del señor Eric Adams que estará con los el señor Rodríguez es uno de sus voceros y estará con nosotros en New York Decide esta tarde Se oye Rolando algo que tenemos que analizar mañana el director de razones públicas de salud pública en República Dominicana renunció otra vez y tú sabes quién pusieron al mismo que manejó la pandemia cuando Cárdenas y el PLD es que no hay problema mañana será otro día aquí en Informativo New York dale mente a eso que mañana te toca eso así es así hablamos yo regreso a las 6 de la tarde hasta entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.